Chicos, el día de hoy me levantaba por la mañadita a jugar Black Ops 3, pim pam, me despierto, prendo la computadora Y me encuentro con que no había internet ni en la computadora ni en la consola, total voy al modem Y ya voy y me encuentro con que pues habían cortado el internet, lo pagué, se pagó el internet Pero siguió sin regresar el internet, entonces ya saben que cuando lo pagas, o sea, a alguien se le olvidó pagarlo No sé por qué, siempre se les olvida pagar el puto internet Entonces, pues me tocó quedarme como 4 horas a esperar a que llegase el internet Después de hacer todo esto, me estuve durante ese periodo de 4 horas que hice Me fui al GTA V en la Play 4 y adivinen con qué porquería me encontré Ok chicos, les voy a poner que hagan esto, aprendan su consola ahora mismo, entren al GTA V en modo historia No sé si sea lo mismo en el online porque ahora mismo pues acabo de recuperar mi conexión O sea, apenas se acaba de recuperar la conexión y no quiero irme al online porque ya estoy en Black Ops 3 y no quiero regresarme al GTA V otra vez Qué flojera, ya lo sé, es como estar cambiando de juego cada ratito, no eso, eso no va conmigo Pero bueno, inicie su consola, vayan al modo campaña y mientras estén de noche aprovechen Si está de noche aprovechen porque esta falla está de noche Cuando volteas a ver los faros, no sé si les digan faros ustedes o cómo les digan Los focos que están ahí arriba como que es como un palo o no sé, no sé cómo le digan en verdad Es como un palo que tiene una luz ahí hasta arriba, en la punta tiene una luz colgando Y eso es para iluminar la ciudad, ¿no? Se supone que son los focos para iluminar la ciudad Entonces se asoman, este... Voltean la vista para arriba en el juego Voltean la vista para arriba y ¡pum! Van a encontrarse con que se lleguen unos gráficos de mierda eso O sea, eso se ve de la mierda Ahora van a volver a ver otro foco Y se sigue viendo igual, o sea, cambian de foco y se sigue viendo igual No es que solamente sea con un foco Es con todos los... ¡Ah! Me pegué en el codo Pero bueno, ya una vez que volteas a ver los faros Vas a ver que se ve una completa mierda de gráficos ahí No sé qué esté pasando Se ve como la luz, como si saliera la luz Pero se ve entrecortada la luz La verdad es que está súper raro eso Ahora si volteas a ver el cielo de noche Se ve como feo, se ve entrecortado el cielo Se ve así muy feo Y eso no es de mi tele Porque lo he cambiado, he cambiado la tele Y lo he probado en otra tele que es 4K Ahora mismo la mía es 1080p Y lo pongo en una tele 4K Y aún así se sigue viendo igual Así que pues por eso mismo Supongo que fue eso mismo O sea, yo obviamente tenía muchísima curiosidad Vi esto y la verdad es que me sorprendió Intentenlo en el modo online Y vean si sigue habiendo el mismo error Me lo dejan aquí en los comentarios chicos La verdad es que tengo esa duda Y la verdad es que estoy bastante molesto Supongo que esto lo pudo haber puesto El señor Rockstar La compañera Rockstar Lo pudo haber puesto En el último parche que salió Que fue el parche de Lowriders 2 Si mal no recuerdo Entonces cuando salió esta actualización Pasó esto ¿Por qué? ¿Por qué pienso que lo jodí en la última actualización? Antes de la última actualización Yo jugaba en el modo campaña Solía grabar algunos clips en el modo campaña Solía hacer unas cosas en el modo campaña Que me la pasaba a veces O tenía nada que hacer Me la pasaba O bueno, cuando no había internet También me la pasaba Y nunca me había pasado eso Yo nunca lo había visto Pero ahora es muy molesto Estar en la noche En el modo campaña Estando manejando Porque se ven como unas líneas Así feas en el cielo Que la verdad Es que está bastante molesto Pero bueno chicos Pruébenlo en el modo online Y en el campaña Para que vean Que nunca les estoy mintiendo Pero bueno Eso yo todo chicos La verdad es que me pareció Algo bastante raro Y pienso que si se sigue así GTA V Va a llegar a la mierda O sea Va a llegar a la mierda Eso lo pudo haber hecho Simplemente porque el juego Consumía bastante consumo De la consola Consumía bastante la consola Y podía que se llegara A descomponer algún componente Y por lo tanto Pues le reducieron Los gráficos Le reducieron algunas cosas Para que no se saturara Tanto la consola Porque ya saben Que con esto Se pone así Muy peletada De hecho en el Black Ops 3 Se pone como una tostadora Si no la han probado Intenten poniendo el Black Ops 3 Y juéguelo Durante unas dos horas Y verán como parece Tostadora Está todo caliente La consola Toca la consola Y está hirviendo Parecía que Está todo a gusto Para hacer tus tacos Para calentarte unos tacos Para hacerte unas quesadillas ahí Y la verdad es que Nadie Nadie le gusta eso Bueno si para hacer Las quesadillas Pero en parte no Pero bueno chicos Hasta aquí El video del día de hoy Quisiera que me dejaran En los comentarios Y que les paso Y si ya lo probaron Y bueno Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y pim pam pum pum Nos vemos en el próximo video Hasta el próximo Chicos Chicos Adiós Chau Si ¡Gracias to Jochen de Péad Adiós 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 Adió